Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen mi nombre es Yanel y en este canal hablamos sobre técnicas de natación para principiantes intermedios y avanzado. El día de hoy les voy a mostrar un ejercicio súper sencillo que es para el abrazado del estilo libre. Si te gustaría aprender a nadar, obviamente ya esto es más para los que quieren aprender a nadar y los principiantes. Si te gustaría aprender a nadar, te recomiendo que primero empieces con el vídeo si no lo has visto de la respiración que te voy a dejar por acá. Ya una vez que aprendas a hacer la respiración, entonces vamos a empezar a practicar la abrazada. Este ejercicio es muy sencillo, es muy simple. Muchos pensarán que es tonto, pero así es como vas a aprender a nadar. Créeme, confía que vas a aprender a nadar de esta manera. Practícalo lo más que puedas en alguna piscina, en algún lugar que tú puedas ir y ya vas a ver los resultados. Así que bueno, vámonos al agua y empecemos. Este ejercicio parece un poco tonto, pero la verdad te va a ayudar muchísimo si eres una persona que no sabe nadar y que le gustaría aprender a nadar. Así es como te puedes iniciar para aprender el estilo libre. Recuerda que te dejé un vídeo anteriormente de que lo primero que debes aprender es la respiración. Una vez aprendas la respiración, que es totalmente diferente para los nadadores, entonces puedes empezar a practicar un poco cómo es la abrazada del estilo libre. La idea de este ejercicio es que no tienes esa presión de enfocarte en la respiración, estar ahí bajo presión o flotando en el agua, te sientes nervioso. Aquí solamente te estás enfocando en la abrazada. Practica la abrazada, mantén tus codos bien elevados y empieza a sentir cómo se siente el empuje cuando estás empujando el agua. Una vez te sientas cómodo haciendo este ejercicio, puedes entonces empezar a meter tu cabeza en el agua. Puedes estar parado, como me ves en pantalla, y empiezas a practicar la respiración también, colocándolos juntos. Pero primero empieza practicando el ejercicio anterior y una vez te sientas cómodo, puedes pasar a este segundo ejercicio. Cuando estás parado así en el agua y el agua te llega más o menos hasta la cintura, se hace un poquito más fácil, ya que no tienes esa, como mencioné anteriormente, no tienes esa presión o esos nervios de que estás ahí o que te puedes hundir. Entonces te da esa habilidad para poder practicar. Recuerda que mientras más practicamos, más fácil se va a hacer el ejercicio ya que se vuelve un hábito y ya después cuando lo tengamos que colocar todo junto, no tenemos que pensarlo. Cuando lo pensamos, lo que vamos a hacer se nos hace más difícil. Entonces practícalo constantemente hasta que se vuelva un hábito y ya después de ahí podrías pasar a intentarlo nadando el estilo libre como es correctamente. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like o compartirlo con otros atletas para que me ayudes con mi canal. Bueno, nos vemos hasta la próxima.